Ojo, caracales y adiós. Liturgia de las Horas. Oficio de lectura. Domingo de la décimo séptima semana del tiempo ordinario. Primera semana del salterio. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo invitatorio. Antífona. Vengan, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Aleluya. Aclama al Señor tierra entera. Sirvan al Señor con alegría. Entren en su presencia con aclamaciones. Sepan que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vengan, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Aleluya. Higno Primicias son del sol de su palabra, las luces fulgurantes de este día. Despierte el corazón, que es Dios quien llama, y su presencia es la que ilumina. Jesús es el que viene y el que pasa, en pascua permanente entre los hombres. Resuena en cada hermano su palabra, revive en cada vida sus amores. Abrid el corazón, es Él quien llama, con voces apremiantes de ternura. Venid, habla, Señor, que tu palabra es vida y salvación de quien la escucha. El día del Señor, eterna pascua, que nuestro corazón inquieto espera, en ágape de amor ya nos alcanza, solemne memorial en toda fiesta. Honor y gloria al Padre que nos ama, y al Hijo que preside esta asamblea, cenáculo de amor le sea el alma, su espíritu por siempre sea en ella. Amén. Salmo 1 Antífona El árbol de la vida es tu cruz, oh Señor. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor, y medita su ley día y noche. Será como un árbol plantado al borde de la acequia. Da fruto a su tiempo, y no se marchitan sus hojas, y cuanto emprende tiene buen fin. No así los impíos, no así. Serán paja que arrebata el viento. En el juicio los impíos no se levantarán, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El árbol de la vida es tu cruz, oh Señor. Salmo 2 Antífona Yo mismo he establecido a mi rey en Sion, mi monte santo. ¿Por qué se amotinan las naciones, y los pueblos planean un fracaso? Se alían los reyes de la tierra, los príncipes conspiran, contra el Señor y contra su Mesías. Rompamos sus coyundas, sacudamos su yugo. El que habita en el cielo sonríe, el Señor se burla de ellos. Luego les habla con ira, los espanta con su cólera. Yo mismo he establecido a mi rey en Sion, mi monte santo. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídemelo, te daré en herencia las naciones, en posesión los confines de la tierra. Los gobernarás con cetro de hierro, los quebrarás como jarro de losa. Y ahora, reyes, sed sensatos, escarmentad los que regís la tierra. Servid al Señor con temor, rendidle homenaje temblando. No sea que se irrite y vayáis a la ruina, porque se inflama de pronto su ira. Dichosos los que se refugian en él. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 3 Antífona Tú, Señor, eres mi escudo, y mantienes alta mi cabeza. Señor, cuántos son mis enemigos, cuántos se levantan contra mí, cuántos dicen de mí, ya no lo protege Dios. Pero Tú, Señor, eres mi escudo, y mi gloria. Tú mantienes alta mi cabeza. Si grito invocando al Señor, Él me escucha desde su monte santo. Puedo acostarme y dormir y despertar. El Señor me sostiene. No temeré al pueblo innumerable que acampa a mi alrededor. Levántate, Señor. Sálvame, Dios mío. Tú golpeaste a mis enemigos en la mejilla. Rompiste los dientes de los malvados. De Ti, Señor, viene la salvación y la bendición sobre Tu pueblo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tú, Señor, eres mi escudo, y mantienes alta mi cabeza. Versículo La palabra de Cristo habite con toda su riqueza en vosotros. Exhortándoos mutuamente con toda sabiduría. Primera lectura Del libro de Job, capítulo 28 La sabiduría proviene sólo de Dios. Job tomó la palabra y dijo, Tiene la plata un venero. El oro un lugar donde se afina. El hierro se extrae de la tierra, y al fundirse la piedra sale el bronce. Un límite pone el hombre a las tinieblas. Sondea hasta los últimos rincones. Las grutas más lóbregas y oscuras. Perfora galerías inaccesibles, olvidadas del viajero, y oscila suspendido, lejos de los hombres. La tierra que da pan se trastorna con fuego subterráneo. Sus piedras son yacimientos de zafiros. Almendras de oro contienen sus terrones. Su sendero es ignorado por el buitre. No lo divisa el ojo del halcón. No lo huellan las fieras arrogantes. No lo pisa el león. El hombre echa mano al pedernal. Descuaja las montañas de raíz. Y abre galerías en la roca. Atenta la mirada a todo lo precioso. Explora los ontanares de los ríos. Y saca a luz riquezas escondidas. Pero la sabiduría, ¿de dónde se saca? ¿Dónde está el yacimiento de la prudencia? El hombre no conoce su precio. No se la encuentra en la tierra de los vivos. Dice el abismo, no está en mí. Y el mar responde, conmigo no se encuentra. No se da a cambio de oro, ni se le pesa la plata como precio. No se paga con el oro de ofir, con ónices preciosos o zafiros. El oro y el vidrio no la igualan, ni se paga con vasos de oro fino. No cuentan el cristal, ni los corales, y adquirirla cuesta más que las perlas. No la iguala el topacio de Etiopía, ni se compara con el oro más puro. ¿De dónde se saca la sabiduría? ¿Dónde está el yacimiento de la prudencia? Se oculta a los ojos de las fieras, y se esconde a los pájaros del cielo. La muerte y el abismo lo confiesan. Sólo de oídas su fama conocemos. Sólo Dios conoce su camino, y el lugar donde está su yacimiento. Pues Él contempla los límites del orbe, y ve cuanto existe bajo el cielo. Cuando al viento señaló su peso, y definió la medida de las aguas, cuando impuso sus leyes a la lluvia, y su ruta al relámpago, y al trueno, entonces la vio y la calculó, y la escrutó hasta el fondo, y dijo al hombre, temer al Señor es sabiduría, y apartarse del mal, inteligencia. Responsorio. Nosotros enseñamos una sabiduría divina, misteriosa, escondida, predestinada por Dios antes de los siglos para nuestra gloria. Vosotros sois en Cristo Jesús, en este Cristo que Dios ha hecho para nosotros sabiduría, predestinada por Dios antes de los siglos para nuestra gloria. Segunda lectura. De las homilías de San Juan Crisóstomo, obispo, sobre la segunda carta a los corintios. Estoy rebosante de gozo por encima de todas nuestras tribulaciones. Nuevamente vuelve Pablo a hablar de la caridad, para atemperar la aspereza de su reprensión, pues, después que los ha reprendido y les ha echado en cara que no lo aman como él los ama, sino que separándose de su amor, se han juntado a otros hombres perniciosos, por segunda vez suaviza la dureza de su reprensión, diciendo, dadnos amplio lugar en vuestro corazón, esto es, amadnos. El favor que pide no es en manera alguna gravoso, y es un favor de más provecho para el que lo da que para el que lo recibe. Y no dice, amadnos, sino, dadnos amplio lugar en vuestro corazón. Expresión que incluye un matiz de compasión. ¿Quién, dice, nos ha echado fuera de vuestra mente? ¿Quién nos ha arrojado de ella? ¿Cuál es la causa de que nos sintamos al estrecho entre vosotros? Antes había dicho, en vuestro corazón no hay lugar para nosotros, y ahora aclara el sentido de esta expresión diciendo, dadnos amplio lugar en vuestro corazón. Añadiendo este nuevo motivo para atraérselos, nada hay en efecto que mueva tanto a amar como el pensamiento, por parte de la persona amada, de que aquel que la ama desea en gran manera verse correspondido. Ya antes os dije, añade, que os llevamos dentro de nuestro mismo corazón, unidos en vida y en muerte. Muy grande es la fuerza de este amor, pues que, a pesar de sus desprecios, desea morir y vivir con ellos. Porque estáis dentro de nuestro corazón, mas no de cualquier modo, sino del modo dicho. Porque puede darse el caso de uno que ame, pero rehuya el peligro. No es este nuestro caso. Lleno estoy de consuelo. ¿De qué consuelo? Del que vosotros me proporcionáis, porque os habéis enmendado y me habéis consolado así con vuestras obras. Esto es propio del que ama, reprochar la falta de correspondencia a su amor, pero con el temor de excederse en sus reproches y causar tristeza. Por esto dice, lleno estoy de consuelo, rebosante de gozo. Es como si dijera, me habéis proporcionado una gran tristeza, pero me habéis proporcionado también una gran satisfacción y consuelo, ya que no solo habéis quitado la causa de mi tristeza, sino que además me habéis llenado de una alegría mayor aún. Y a continuación explica cuán grande sea esta alegría, cuando después que ha dicho estoy rebosante de gozo, añade también, por encima de todas nuestras tribulaciones. Tan grande, dice, es el placer que me habéis dado, que ni estas tan grandes tribulaciones han podido oscurecerlo, sino que su grandeza exuberante ha superado todos los pesares que nos invadían y ha hecho que ni los sintiéramos. Responsorio. Manifesté entre vosotros las señales de un apóstol verdadero, con una paciencia probada en todos los sufrimientos, signos, prodigios y milagros. Gustosamente gastaré lo que tengo y me consumiré yo mismo todo entero por el bien de vuestras almas, con una paciencia probada en todos los sufrimientos, signos, prodigios y milagros. Himno final Señor, Dios eterno, alegres te cantamos, a ti nuestra alabanza, a ti Padre del cielo te aclama la creación, postrados ante ti los ángeles te adoran y cantan sin cesar, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, a ti Señor te alaba el coro celestial de los apóstoles, la multitud de los profetas te enaltece y el ejército glorioso de los mártires te aclama, a ti la Santa Iglesia, por todos los confines extendida, con júbilo te adora y canta tu grandeza, Padre infinitamente Santo, Hijo eterno, unigénito de Dios, Santo Espíritu de amor y de consuelo, oh Cristo, tú eres el Rey de la gloria, tú el Hijo y palabra del Padre, tú el Rey de toda la creación, tú para salvar al hombre tomaste la condición de esclavo en el seno de una virgen, tú destruiste la muerte y abriste a los creyentes las puertas de la gloria, tú vives ahora inmortal y glorioso en el reino del Padre, tú vendrás algún día como juez universal, muéstrate pues amigo y defensor de los hombres que salvaste y recibelos por siempre allá en tu reino con tus santos y elegidos, salva a tu pueblo Señor y bendice a tu heredad, sé su pastor y guíalos por siempre, día tras día te bendeciremos y alabaremos tu nombre por siempre jamás, dígnate Señor guardarnos de pecado en este día, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros, que tu misericordia Señor venga sobre nosotros como lo esperamos de ti, a ti Señor me acojo, no quede yo nunca defraudado. Oración Oh Dios, protector de los que en ti esperan, sin ti nada es fuerte ni santo, aumenta los signos de tu misericordia sobre nosotros, para que bajo tu dirección de tal modo nos sirvamos de las cosas pasajeras, que por ellas alcancemos con mayor plenitud las eternas, por Jesucristo nuestro Señor, Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. 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 Amén.